y lo peor es que es el teléfono el teléfono que me cuesta tanto ahí se va a terminar de jubilar la pica y agarrar un combo con mi uva y el cumbiambero hombre Brian ya no empiece y deje del chambre el chambre rápido te enoja a frenarle y portese bien dije el cumbiambero ay lo peor es que ustedes saben como me cuesta este teléfono y a él y 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 Don Mario, como dice, como dice, como dice, está siendo famoso, de espalda, me voy a poner también de espalda, ¿Por qué están grabando? Gracias, muñequito, gracias, 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 muñequita.